Bueno, Night Dead es una banda que ha estado en el ambiente del metal en el mundo por muchos años ya. Su primer disco es del año 2000 y no han parado de trabajar. Y creo que estos chavos representan muy bien lo que ha sido en los últimos años la intención y la interpretación del metal como se ha concebido muy recientemente. O en esa variación o en esa evolución que hubo después del metal tradicional como Cannibal Corpse, como Desire, etc. Ben Night Dead representa el siguiente paso. Muchos lo llaman Brutal Death Metal o Slamming Death Metal. Tiene mucho de grindcore también y al final para mí representa como les decía y repito el siguiente paso de lo que a finales de los noventas y principios de los dos miles muchas bandas empezaron a hacer. Una cosa muy particular y muy característica que ellos tienen es los Pig Squails que a lo largo de muchos de sus discos ha sido un recurso vocal bastante usado. Y que por el otro lado pues también la forma de repente hay muchas de las formas, muchas de las partes más rítmicas de las canciones que tienen ese estilo que ellos mismos ayudaron a forjar. Pero después de tantos años, como llegas al año 2020, después de 20 años de hacer, de producir discos, de tener un sonido muy simbólico. ¿Cómo llegas a producir un nuevo disco? En este caso llamado Obscene Repress. Yo para analizar este disco tuve que... tengo una clara idea de lo que Ben Night Dead es. Me queda perfectamente claro que es. Es una banda que es muy divertida. Perdón, que es muy divertida, que hace muy bien su estilo, que ya tiene una gran legión de seguidores, que a la gente le fascina lo que hace. Y que también podría... podríamos pensar que ha llegado el momento en el que ellos no tienen que esforzarse más. Entonces pues llegas con esa idea al 2020, eres una banda consolidada, haces... Tienes muchos seguidores, haces giras, participas en festivales en Europa, haces fechas en América, visitas muchos países y eres completamente reconocido. Puedes volver a hacer el mismo disco que hiciste hace tres años, ¿no? Un disco que no fue nada malo, el Necrobreed, y que contiene específicamente lo que la banda ha hecho. Mi primera y mi principal referencia es ahorita su anterior disco. Porque cómo diferenciar cuando el género realmente te ofrece poco, cómo coges y diferencias uno del otro, ¿no? Cómo llegas a este Obscene Repressed sin que te suene absolutamente a Necrobreed. Precisamente de la forma en la que lo hacen. Ese disco tiene todos los elementos y tiene una técnica, o sea, no me queda duda que también ellos lo que hacen, lo hacen muy bien y no lo hacen simple, ni lo hacen simplemente, ¿no? Tienen mucha técnica, sus canciones se van moviendo, tienen distintas ideas para que las canciones no tengan monotonía entre sí y tratar de no hacer un producto exageradamente lineal. Pero creo que con este Obscene Repressed realmente la banda por primera vez en su carrera está intentando un poquito, no gran cosa y no tan representativamente, pero está intentando un poquito ir más allá. Ya se notan pequeños arreglos que van insertados en todo ese masacote de brutalidad que sigue siendo, les repito, no confundan, siguen siendo, siguen siendo agresivos, violentos, culturales, veloces, tienen un blast beat impecable, ya tienen riffs atronadores muy fuertes, pero ahorita se han preocupado para que entre tema y tema cada una de las canciones o tenga una pequeña variante en su introducción o a la mitad tenga una idea distinta. Tienen arreglos que sirven ya sea como otros, ya sea como intros, ya sea como breakdowns, que son completamente distintos a lo que vendían haciendo. Eso me pareció una excelente idea, me parece una banda que está comprometida con su sonido, está comprometida con su música y con la música para no hacer discos pasmosos, para no repetir la misma idea una, una y otra vez y que al final solo se sienten a observar los resultados de sus continuas repeticiones. Hay cosas hasta, hay una canción, no me acuerdo exactamente en qué parte del disco viene, pero se llama Muscle, con doble Z, Muscle, que tiene un breakdown así medio yaceado. Hacen cosas que dices, güey, te rompen el esquema, o sea, vienen con esa brutalidad. Y de repente ellos mismos, es un solo tema, y como les digo, son pequeñas, pequeños arreglos regados a lo largo del disco, como huevos de pascua prácticamente, que te dan esa idea y te van cambiando el molde y el sonido tradicional de las canciones, y eso de verdad se aprecia. Esa canción es el ejemplo, cuando yo escuché esa transición, ese rompimiento, como quieran llamarle, y veo que empiezan a hacer cosas así, bastante raras, que por un instante la canción tiene un sentido completamente distinto, ahí fue donde me atraparon. Y de respuesta vas encontrando cosas que no habían hecho nada, o sea, tienen, por ahí en algún otro tema, tienen algún puente para solos, eso es la verdad, por ejemplo, tan solo Necrobrit no lo encontraste, ¿no? O sea, pequeños puentes para solos, algunas introducciones acústicas, otras introducciones un poco más, digamos, este, ámbito, avientadas, hechas con la instrumentación tradicional de la banda, y eso hace que este disco trate de ser distinto al anterior, y a muchos de sus ejercicios, obviamente, anteriores. Yo no creo que sea una banda que vaya a cambiar su intención, su estilo, su género, yo no creo que Benighted ahorita sea una banda que trate de irse y de progresar. Este es su noveno disco, ¿no? Ellos están bastante bien plantados en lo que han hecho durante muchos años, pero es muy plausible que para alguien como yo, que traten de hacer este tipo de incursiones musicales para no hacer discos aburridos, lineales, predecibles y pasmosos. Creo que es bastante apreciable que vayan con esta intención, que vayan persiguiendo esta idea sin sacrificar absolutamente nada de su estilo brutal, este, conciso, protet, potente, técnico. Este, estos pequeños arreglitos, te das cuenta que es una banda que trata y que maneja muy bien la idea, y que actualmente también quieren otorgarle un poquito, aunque sea un poquito más, de variedad a su composición. Obscene Repress, el nuevo álbum de Benighted, realmente recomendable.